Bueno, vamos a empezar hablando de un tema preocupante, sobre todo para aquellas personas que hacen las cosas bien de manera legal. Me refiero al comercio ambulante o aquel que no paga ningún tipo de contribución, que solamente genera ingresos económicos, no son reportados, no hay crecimiento local a través del estado de Zacatecas. Esta situación, la Secretaría de Economía de la entidad está buscando empadronarlos, darles facilidades, algunos créditos, para lograr que tengan los mismos beneficios que los formales y con ello contribuir a la economía zacatecana. Ante el comercio informal establecido en el estado, la Secretaría de Economía busca brindar las condiciones para que este fenómeno disminuya y se traslade al comercio en regla, puesto que de este modo tendrán un reconocimiento ante gobierno y así pueden ser sujetos de políticas que beneficien su crecimiento. Nosotros lo que hacemos, nuestra parte en la Secretaría de Economía es poner a disposición los programas que se tienen desde la Secretaría como financiamientos, como apoyar proyectos a puras empresas que estén formalmente registradas y con eso estamos ayudando a que el comercio informal se haga formal. La creación de muchas empresas medianas y pequeñas se genera de modo casi espontáneo, lo que deriva en la falta de previsión administrativa, como darse de alta ante el servicio de administración tributaria y demás responsabilidades fiscales. Según los datos que da la propia Secretaría de Hacienda, yo creo que la mayoría de los establecimientos aquí, de los pequeños comercios, sí son informales, porque también muchas empresas son familiares. Con imágenes de Sergio Castañeda, Jorge Tiscareño, Noticieros Televisa.